Padres de familia de una guardería bloquearon el quinto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente, exigen que la alcaldía revierte el despido del personal de esta institución. También aseguran que las nuevas educadoras no están capacitadas para el trabajo que deben realizar. Durante esta jornada continuaron las protestas en torno a los despidos de funcionarios municipales. En el quinto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente, padres de familia bloquearon exigiendo al municipio que reincorpore a las antiguas educadoras de la guardería Héroes del Chaco. No vamos a permitir que personas no capacitadas vengan, supuestamente dicen que están capacitados, que son los de gendarmen y los de transporte. No puede ser que vengan a estas alturas a medio año a decir que son personas capacitadas. Queremos que nuestras tías vuelvan. No están capacitados para esto porque son de tráfico, transporte, de gendarmería. Un niño está acostumbrado con sus tías y por eso están metidos nuestros reclamos. Así mismo lamentan que no existan respuestas positivas por parte de las autoridades municipales. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque queremos que nuestros hijos vuelvan a la guardería. No con esas tías que nos han mandado. Ayer vinieron seis tías pero no tienen esa capacidad de cuidar a los niños. ¿Cómo puede ser que de un día para el otro las saquen sin un previa anticipación para que ellas se puedan buscar otra fuente de trabajo? Los padres de familia aseguran que la toma de esta guardería ubicada en el Distrito 3 continuará. Amenazan con tomar acciones más drásticas hasta lograr resultados favorables.